Tuvimos la visita de los artesanos de la Plaza San Martín, donde lo que nos piden es que sea nombrado Patrimonio Cultural de la ciudad de Necochea. En un principio lo que se ha resuelto es nombrarlos Patrimonio Cultural. El tema es que tenemos unos pequeños puntitos a trabajar todavía para modificar y mejorar la ordenanza presentada por ellos, que lo que piden es la excepción del canon y otras cositas más, que será motivo de trabajo de aquí a la próxima sesión. ¿Qué implica denominarlos Patrimonio Cultural? ¿Qué significa? Nombrar los Patrimonios Cultural es meramente un reconocimiento que se les hace al trabajo y a lo que la tarea que ellos realizan representa para el distrito de Necochea. Se habló también del tema de las estructuras, antes de hacer un cambio en lo que es la fachada de la feria. Bueno, esto es lo que te comentaba recién, de lo que están solicitando la excepción del canon para hacer una reinversión en obras. Y bueno, esto obviamente debería ser trabajado en conjunto con el Departamento Ejecutivo, con el área que corresponde. Primero vamos a tener que ver cuál es la resolución del Departamento Ejecutivo y ver cuál es el planteo de obra, porque nos están solicitando a la excepción de canon, pero no tienen una idea todavía cerrada de qué es lo que pretenden hacer. Así que bueno, en estos días seguiremos trabajando y tomaremos una decisión. Hay que darle un formato entonces a la ordenanza, pero se confirma que los artesanos de la Plaza San Martín van a seguir. Los artesanos de la Plaza San Martín, sí, sí, van a seguir en el lugar donde están, eso se lo, al menos por esta temporada, eso se los comunicó el Departamento Ejecutivo directamente, de que al menos por esta temporada van a seguir en el espacio donde vienen cumpliendo su trabajo desde hace ya muchos años.